Buenas tardes. Nuestro equipo está formado por Carmen Suárez, por Michelle Piña y por mí, que soy Ellen Costilla, y nuestro tutor es Luis Miguel Carrasco. Nosotros vamos a presentar un proyecto de electrificación rural descentralizada en el Amazonas peruano. Tenemos que decir que nuestro proyecto es un proyecto que está basado en un proyecto real, que está publicado en el Ministerio de Energías y Minas de Perú. El mapa que tenemos aquí es donde está situado nuestro proyecto. Está, como he comentado ahora mismo, en el departamento de Amazonas, concretamente en la provincia de Bagua y en el distrito de Copayín. El objetivo de este proyecto es instalar 500 solar home systems en 10 comunidades que abarcan un área de unos 90 kilómetros cuadrados. El modo de gestión del proyecto es un proyecto fee for service. La empresa que lleve a cabo este proyecto se va a encargar también del mantenimiento durante 10 años a cambio de unas cuotas mensuales que los usuarios van a pagar. Y el presupuesto que tenemos nosotros para este proyecto es de 807.505 euros. En este cuadro podemos ver las 10 comunidades donde se va a desarrollar este proyecto. Son comunidades pequeñas. La más grande es Caña Brava, que tiene 104 viviendas. Además, las viviendas también son pequeñas. Según el Instituto Nacional de Estadística, la media de personas que salen que viven en cada vivienda es de cuatro personas. Por lo tanto, se prevé que, como son 500 viviendas, se va a dar acceso a la electricidad aproximadamente a 2.500 personas. En cuanto a las vías de acceso, comentar que se accede por caminos estrechos, que están sin asfaltar, pero por donde sí pueden pasar camionetas para hacer el transporte de los materiales necesarios. Y también, parte de este transporte se tendrá que hacer por el río, el río Cubamba, a través de barcazas. Actualmente, en Perú hay más de tres millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. En este mapa, no se ve muy nítido la leyenda, pero lo que llama la atención este mapa es que la mitad del país está sin electricidad y no tiene ni siquiera… la línea de electricidad no está ni siquiera proyectada. Por lo tanto, la única manera de que esas personas tengan acceso a la electricidad a corto plazo… Bueno, una de las posibles maneras para que tengan acceso a la electricidad a corto plazo es la energía fotovoltaica. Y, bueno, pues quería contaros un poquito que actualmente… O sea, en Perú hay numerosísimas experiencias en electrificación rural fotovoltaica. Hay muchísimos proyectos que se han llevado a cabo, proyectos que se han llevado en la selva, como en Ucayali, proyectos que se han llevado en los Andes, como en Puno. Y quería hacer mención especial a uno que… Hay un proyecto que lleva la Fundación Acción a Microenergía, que se llama Luz en Casa. Lo menciono porque, bueno, después mis compañeras comentarán un poco también, como nosotros hemos hecho un modelo de gestión de fee-for-service, ellos también lo llevan a cabo. Y la cuota que pagan los usuarios por este mantenimiento mensual es de 3 euros al mes, más 15 euros que están subvencionados por el Estado, por FOSE, que es el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Los usuarios, cuando pagan por tener acceso a la electricidad, pues parte de esto que pagan, pues se destina para el fondo este que acabo de mencionar. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el dimensionado de los Solar Home Systems, que, bueno, se ha elaborado para definir los mismos, y con un solo diseño para los 500 sistemas, que van a ser instalados en viviendas pequeñas. Bueno, el método que se ha utilizado es el método del mes peor, para el cual es necesario contar con datos de radiación solar en el plato inclinado, que en este caso es de 15 grados. Debido a la latitud de bagua. Y, bueno, se ha estimado el consumo de energía por medio de una estimación de horas de funcionamiento de las cargas principales que generalmente se tienen en comunidades rurales, como son luminara, radios, ventilador, en este caso, pues, por las temperaturas que hay en Perú, televisión y, pues, teléfono móvil. El diseño se ha basado con los datos de radiación del mes de febrero, que es en el que se tienen menos recursos solar. Bueno, ya una vez que se tienen los datos de radiación y de consumo, se han definido los criterios de diseño, que en este caso son 12 volts, como tensión del sistema, no es necesaria una mayor tensión, puesto que el sistema es pequeño. Una profundidad de descarga máxima de 80% para las baterías y 4 días de autonomía, que es un valor que se encuentra entre los valores estándar. Como resultado, tenemos una capacidad útil de la batería de 178 amperios hora. Y, bueno, ya tomando en cuenta la profundidad de descarga, se tiene una capacidad nominal de 222 amperios hora. Bueno, ya una vez obteniendo estos resultados, se han elegido los siguientes equipos, que son dos módulos de 110 watts pico, una capacidad nominal de 250 amperios hora, perdón, y un regulador de 20 amperes. Estas son imágenes de los equipos que vamos a utilizar. Bueno, por otra parte, el cableado ha sido dimensionado en base a la corriente máxima que se va a tener en el sistema. Y se ha tomado en cuenta una caída de tensión del 1.5%. La sección de cable para todos los tramos es de 16 milímetros cuadrados. Y, bueno, aquí les presentamos el diagrama unifilar que van a tener los 500 sistemas. Finalmente, las características de los componentes de los Solar Home Systems son, bueno, los módulos van a ser de silicio policristalino. La batería es sellada, libre de mantenimiento, que este es un dato importante. Las luminarias van a ser focos fluorescentes, lámparas fluorescentes compactas de 11 watts. Y, bueno, el regulador va a ser de 20 amperios hora con modulador de ancho de pulso. Les voy a hablar sobre el mantenimiento, que es una de las partes más importantes del proyecto, ya que de este depende la durabilidad de los sistemas. Vamos a realizar actividades de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Entre las principales actividades que se realizan en el mantenimiento preventivo están, pues, el engrasado y apriete de los bornes de la batería, limpieza de los módulos, revisión del circuito eléctrico y revisión de las conexiones del regulador. Por otra parte, en cuanto al mantenimiento correctivo, este consiste básicamente en reparación y reemplazo de los componentes de los sistemas. En esta tabla les presento la tasa de fallos en porcentaje por año que ha sido obtenida de un proyecto que se ha llevado a cabo en Marruecos. Entonces, bueno, estos son datos experimentales. Aquí lo que hay que resaltar es que el de la batería es el único que es variable y va desde casi 1% hasta el 34%, que es el valor más alto. Su tiempo medio hasta el fallo es de 10 años. La tasa de fallos del regulador y de las luminarias es constante. En esta tabla vamos a definir el número de reemplazos que se llevarían a cabo cada año a lo largo del mantenimiento que está planeado, que se lleva a cabo durante 10 años. Entonces, en cuanto al mantenimiento preventivo, tenemos, pues, 500 visitas que se van a realizar a todos los sistemas. Y en cuanto al correctivo, pues, aquí tenemos las unidades de equipos que van a ser reemplazados. Obviamente, para el reemplazo de cada uno de los equipos, es necesario realizar una visita por parte de un técnico. Entonces, tenemos aquí las visitas por año que se van a tener que realizar. Y, bueno, luego este dato es, obviamente, aproximado. Y, a continuación, les vamos a hablar sobre la planificación del proyecto. Bueno, voy a hablar sobre la planificación del proyecto, como ha dicho mi compañera. Aquí tenemos un gant muy simple, debido al proyecto. Comentar que el primer hito sería la constitución de la sede, en el cual hemos englobado las gestiones de constitución, como el alquiler de oficina, contratación de personal, también la formación del personal y, por supuesto, la obtención del stock para el comienzo de las instalaciones. El segundo hito sería la instalación de los 500 Solar Home System, que tiene una duración de cinco meses, como se puede ver. Y, por último, comenzaría ya la fase de operación y mantenimiento con una duración de diez años. Aquí queremos explicar un poquito cómo están estructurados los gastos de la constitución de la organización. Y hemos diferenciado, por un lado, la fase de instalación y luego el resto de la vida útil del proyecto, los diez años. Entonces, comentar principalmente las diferencias estarían en los técnicos e instaladores, que durante la fase de instalación serían cinco equipos de dos técnicos e instaladores. Con una capacidad de instalación hemos estimado de un Solar Home System por día, debido a los desplazamientos, con lo cual resultarían los cinco meses de duración de ese hito, de la instalación. Por otro lado, comentar, sería el jefe de proyecto, durante la fase de instalación, sería el principal encargado de la supervisión de toda esta fase y a partir de la operación y mantenimiento su jornada se ve reducida a un cuarto debido a que ya simplemente se basaría en simples revisiones anuales del proyecto. Por otro lado, en cuanto al almacén, el almacenero, en este caso durante la instalación sí que vamos a precisar de una persona encargada de toda la supervisión de los materiales, pero a partir de ahí será el técnico instalador el único responsable de la recepción de los materiales y encargado de sustituir los equipos necesarios. Por otro lado, la oficina igualmente, durante la instalación sí que vamos a disponer de una oficina, pero a partir del periodo de operación y mantenimiento ya no vamos a necesitar una oficina en la ciudad más cercana. Y por último, bueno, durante el periodo de instalación y mientras está la oficina sí que vamos a disponer de un utilitario, un vehículo utilitario, pero que luego solo vamos a necesitar un vehículo 4x4 para el transporte de los materiales. El modelo que nosotros hemos seguido, como han comentado mis compañeras, se denomina Fit for Service y el nuestro en concreto, las mensualidades de los usuarios están estimadas en 3,75 euros por Solar Home System al mes durante los 10 años de la vida útil del proyecto, más luego hemos estimado el subsidio en 10 euros al mes por Solar Home System. Aquí queríamos destacar simplemente, bueno, el desglose de los costes de un kit, Solar Home System, sobre todo resaltar el impacto del coste de la batería, que supone un 54% sobre el coste total, que son 1.195 euros por cada kit. En esta slide lo que vamos a explicar es un poquito la descripción financiera de nuestro proyecto, comenzando por el importe total del proyecto, que asciende a 807.000 euros, en el cual va a estar distribuido en un primer pago anticipado correspondiente al 20%, como se puede ver, de 161.000 euros, y luego vamos a ir recibiendo unos pagos según se vayan instalando los kits. En cada mes, como hemos dicho, se instalan 100 Solar Home System y se van a ir recibiendo 5 pagos, que la suma total es el 70% del coste del proyecto, como se ve, asciende a 565.000 euros. Después del primer año, se recibirá un último pago como concepto de garantía correspondiente al 10%, que son 80.000 euros, y luego comentar que también se ha tenido en cuenta un aval para la ejecución del proyecto de un 5% que pone la empresa instaladora, con un coste financiero de un 2,5% sobre el mismo anual. Luego hay dos premisas para el estudio financiero que hemos tenido en cuenta, que será un periodo de 60 días en los pagos por la emisión de las facturas. Y también otra premisa que hemos tenido es que la tasa de descuento hemos considerado que sea igual a la inflación anual. En esta presentación lo que queremos mostrar es un desglose de los costes del primer año. Sería un cash flow. Como comentaba, el primer pago anticipado del 20% se ve aquí reflejado en los 161.000 euros. Después ya los cinco pagos por las instalaciones de los 100 Solar Home System cada mes están aquí reflejados. Lo único que a partir de junio también se incluyen las mensualidades y las aportaciones. Destacar, como se puede ver, que en el primer año no incurrimos en pérdidas en ningún mes, por lo tanto el proyecto se autofinancia. No necesitamos financiación externa. Que no está mal. Y para terminar, bueno, aquí tenemos un desglose, un balance financiero de toda la vida útil del proyecto en el cual lo que llama la atención son los dos últimos periodos anuales en los cuales incurrimos por pérdidas y esto es debido a, como ha comentado mi compañera Michelle, la influencia de la tasa de fallos de las baterías y el coste de las mismas. Al ir aumentando con los años la reposición de las baterías y el coste de las mismas nos repercute en unos costos altísimos en los últimos periodos. Pero el balance general, como se puede observar, tenemos un bar de 316.000 euros y una TIR del 33%. Y para concluir, mi compañera Michelle. Básicamente, las conclusiones de este proyecto es que, bueno, se ha presentado un proyecto que es real de electrificación rural en el Amazonas peruano. Se ha dimensionado un solar home system con una potencia pico de 220 watts. Y, bueno, debido al estudio económico financiero que se ha realizado, se ha obtenido un BAN de 316.000 euros y una TIR del 33%. Este proyecto que se ha formulado asegura la viabilidad y la rentabilidad del mismo. Y, bueno, gracias al modelo de gestión que tenemos, que es el FIFO for Service, tenemos, pues, esta TIR que es bastante alta. Y, por nuestra parte, ha sido todo. Muchas gracias, señora Ouna. Y le dejo la palabra a los miembros del comité. Gracias, señora Ouna. El que habéis preparado me ha parecido muy completo. Está todo muy detallado, muy bien explicado. Dudas técnicas no tengo ninguna, porque, ya digo, habéis hecho una descripción bastante completa de todo el trabajo y todo lo que habéis realizado durante el proyecto. Solamente un par de dudas y un comentario, un comentario de cara a futuro. El que ya se lo dice también a Daniel, hay una figura de un mapa solar que yo no logro ver los números que aparecen en la figura. A lo mejor es por mi presbicia y mi... Pero... Y eso, en eso caemos mucho, caemos con mucha frecuencia a meter figuras porque quedan bonitas, pero no nos fijamos si esa figura realmente va a resultar útil. Entonces, de cara a futuro, de cara a futuro, tenerlo presente, cuando haga informe. Luego, me ha llamado la atención también una frase que decís que es pura curiosidad, ¿eh? No es... Si la encuentro... Sí, todos los materiales empleados en este proyecto serán suministrados por proveedores locales. ¿Quiere decir esto que en Perú se fabrican los paneles, los acumuladores, los inversores o que son distribuidores nacionales? Son distribuidores nacionales. Son distribuidores, ¿verdad? Sí, son distribuidores. O sea, no es que haya una industria nacional de... No es fábrica, es proveedores. No, es... Sí, son distribuidores todos. Vale, vale. Y luego, si podéis poner la transparencia anterior. Aquí. A mí me llama la atención, efectivamente, los números son tremendamente positivos. el TIR, un 33%. Excelente, ¿no? Pero yo mirando esta tabla, mirando esta tabla, yo me pregunto, y después del año 11, ¿qué? O sea, esto es un proyecto que se construye con esa expectativa de vida y en el año 11 se desmantela, porque yo veo que a partir del año 10, año 11, los gastos se disparan, ¿no? Van creciendo por la reposición, por el mantenimiento, ¿no? Los ingresos van a ser los mismos porque se paga el FII, ¿no? Por la electricidad consumida, pero vemos como ya son mucho mayores los gastos que los ingresos. Eso, ¿cómo se gestiona? O sea, ¿qué pasa a partir de ese año 11? Lo que no se ve, o sea, la continuación de esa tabla, ¿cuál sería? ¿O es que el proyecto no hace solamente este tipo de proyectos se hace con esa vida prevista de solo 10 años? No, el proyecto se realiza a través de un contrato que se firma con el gobierno peruano, entonces, ese solo consiste en la instalación y los 10 años de mantenimiento. Luego, si todos los sistemas se quisieran mantener, bueno, sería parte ya de un contrato nuevo y de otro proyecto y obviamente se tendrían que tener en cuenta estos datos. O sea, que en un principio no está previsto qué hacer a partir de de ese decimoño. ¿Habría que negociar o habría que...? No, porque también depende de la línea de distribución que ellos tengan. Si está previsto que a lo mejor llegue hacia esa zona de la red eléctrica, entonces ellos se tendrían que mirar. Ya no sería falta el sistema. Claro, efectivamente. Muchas gracias. Pues aparte, nada más. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena por el proyecto prédicamente sencillo, los horarios son sencillos, pero habéis hecho un proyecto redondo en el que habéis tocado muchos palos y habéis estado atentos a la complejidad no técnica que tienen los sistemas de electrificación rural. Y además quería daros enhorabuena también por haber elegido un proyecto pequeño, es decir, poco ambicioso en lo técnico pero muy ambicioso en lo humano, en lo que está, digamos, fuera de los límites tradicionales de la ingeniería. Dicho esto, algunas preguntas. Decís que estáis respondiendo a una licitación que existe y está publicada e incluso que está adjudicada, si no os he entendido mal y es lo que estáis reflejando en el resumen. Supongo que vosotras habéis optado por otra solución, es decir, no habréis copiado sin más lo que otros han hecho, pero la curiosidad es ¿habéis tenido opción de comparar lo que vosotros lo que vosotras estáis proponiendo con lo que se ha sido adjudicado si es que esa información existe? La información no está disponible todavía porque es un proyecto que está realizando entonces y bueno, esos datos aún no los tenemos. Y no tenéis ni orden de magnitud de tamaños ni nada parecido, ¿no? No hay... Ni lo hemos buscado ni así trabajando en ello no hemos dado con ello. Vale. O sea, hemos propuesto una solución nosotros. Totalmente nueva. Y la opción que habéis tomado como de fee for service es una de las 100.000 que hay en el mundo de la electrificación rural a pequeño tamaño. No sé si esa ya venía fijada en la licitación o es una por la que habéis optado. Es una por la que se ha optado. De hecho... Pero la licitación no la marcaba, no obligaba a hacerlo así. No, la damos nosotros. De hecho, se mencionó el proyecto de fundación de Acciona para compararlo precisamente. Claro que... Nos da diferente donde se le haya acabado. Sí es verdad que en Perú hay un... O sea, existe un... Como se han hecho tantos proyectos de electrificación rural, existe un documento en el que te dicen exactamente cómo tienes que llevar a cabo todo este tipo de proyectos. te exigen todas las cosas que tienes que poner y nosotros nos hemos intentado basar en ese documento para que fuera lo más real posible. Pero precisamente ese punto evidentemente no... Vale. No, no, fenomenal. Y con este plan financiero con los comentarios que os hacía Eduardo los números hasta el año 10 fantásticos pero también lo que estáis asumiendo ahí si yo no entiendo mal es que no va a haber impagos. Es decir, todas estas tarifas la gente las va a poner encima de la mesa de forma regular Sí, es lo que se supone. Nadie se va a salir del cuadro, ¿no? Sí, también es una idea. Y si no, ¿qué pasa si hay impagos? Porque la estructura digamos productiva económica de estos lugares no es precisamente robusta. ¿Hay algún plan de contingencias? ¿Dentro del programa dentro de la licitación el Estado se hace responsable de algo? Pues en principio nosotros entendemos que si no se paga el subsidio es decir, que no se quiere hacer responsable de ello se le quitaría el kit. En ese caso se le quitaría el kit. Esa es una solución habitual. Se hace el desmantelamiento pero de todas maneras vuelvo y me remito a los otros proyectos que existen y la experiencia que hay porque también existe otro documento en el que se recopilan todas las experiencias y los posibles problemas que han tenido a lo mejor todo este tipo de instalaciones y en ninguna hay un problema por impagos. No es un problema que suelan tener porque es al revés. O sea, la gente si dejan de pagar es como que ya se señalan en las comunidades porque son comunidades pequeñas y nadie se quiere señalar en este tipo de comunidad en este tipo de cosas. Al revés, en todo caso sí que quieren aumentar el de poner más cargas pero no hay problema por impago. Y ya, la última pregunta y termino. Habéis optado por una batería sellada. Me llama la atención porque es verdad que la habéis etiquetado como libre de mantenimiento pero tiene otros problemas derivados de la temperatura y de disponibilidad en el mercado. ¿Eso venía a mercado en la licitación o lo avisos es una opción vuestra y si es así, ¿por qué? No, es una opción nuestra lo de la batería para simplificar las tareas de mantenimiento y además la profundidad de descarga que he aceptado si te fijas es pues alta también. Entonces, para ayudarnos a alargar o prolongar este tiempo de envejecimiento de los acumuladores. Y veníamos asesorados también por nuestro tutor. Sabía. Claro. Ahora lo responderá él. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues mi felicitación por el trabajo que habéis hecho y también por el ambiente que hemos tenido así de trabajo que me habéis hecho bastante caso aunque al principio os propuse otros proyectos que tenía de documentación y os empiñase con este que habéis encontrado vosotras de Perú los datos de partida eran un poco confusos porque tampoco sabíamos si esto era una licitación era como un proyecto que ya tenía un presupuesto y además no estaba definido era un proyecto que decía que se hiciera o con red o con fotovoltaico pero ellas han tenido que inventar unas cuantas cosas para montarlo al final creo que lo han montado muy bien como dice Oscar no es un no es un proyecto ambicioso es un proyecto muy pequeñito 500 dólares consisten pero con mucha complejidad y esa causa esa complejidad que tenemos estos resultados económicos financieros ya sé que en este foro hablar de un TIR del 33% es como ir de sobrado por la vida pero en este tipo de proyectos tan pequeños y con tanta incertidumbre os aseguro que no hay ninguna empresa que se metería a hacer un TIR por menos de un TIR como ese y la realidad es que la mayoría de empresas que hay por el mundo haciendo mantenimientos en este tipo de programas en realidad lo que les pasa es que pierden dinero ya que por 33% es todavía poco es cierto que se ha trabajado con una con unas hipótesis como que todo el mundo paga esa hipótesis como todas las hipótesis es mentira pero bueno es una hipótesis de trabajo se podría haber hecho un estudio de sensibilidad como han hecho otros compañeros pero bueno no se ha hecho en este caso y y una pregunta del millón de este tipo de proyectos es la que ha hecho Eduardo de qué pasa a partir del día del año 11 y para eso casi nunca hay respuesta yo he hecho un programa un proyecto muy parecido a este en Marruecos y todo el mundo nos preguntaba que iba a pasar el año 11 ni el ni la administración que que hace este proyecto ni el que lo ejecuta ni nadie entonces bueno lo normal es que es darle consecución porque tenemos un elemento que es el solar con un panel solar que tiene una vida útil de 25 años por lo tanto es ridículo que a los 10 años lo tires a la basura pero necesita que esa gestión que da vida al proyecto dure 25 años también y pensar a 25 años pues es es mucho así que que un proyecto dure de este tipo dure 10 años es ya un éxito el de Marruecos ahora está en el año 8 o 9 y está abandonado no, no es que el de Marruecos está abandonado oficialmente no realmente sí está ahí pero la realidad es que está abandonado bueno en Marruecos es un caso peculiar porque hicieron un un programa para edificar con red y los lugares muy lejanos con fotovoltaico y al final ha ocurrido que la red ha llegado a todas partes un éxito para para los de la red bueno pues enhorabuena pasamos ya el último proyecto ¿no?